... Esta primera ruta del Cucharón se trata de otra iniciativa de apoyo al pequeño comercio de Leganés... ...en este caso también enfocada lógicamente a la hostelería... ...en la que lo que pretendemos es en estos dos fines de semana, el invierno... ...en los que dicen que hace muchísimo frío, que así es, pues que los vecinos de Leganés... ...puedan salir a tomarse una consumición en 40 establecimientos de Leganés... ...al módico precio de 2 euros y como hemos podido comprobar en esta presentación... ...pues con una diversidad gastronómica que realmente merece la pena. Al fin y al cabo no se trata ni más ni menos que de volver a impulsar el pequeño comercio... ...hacerlo siempre con esas iniciativas que desde la propia delegación de comercio... ...pues siempre hemos intentado impulsar y sumarlo de alguna forma a esa iniciativa del concurso de la etapa... ...en la que los comerciantes, los hosteleros en este caso, se juntan en Plaza Mayor... ...y ahora lo que queremos es que los leganeses se junten en los locales de los hosteleros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!